¡Hey! Muy buenas a todos, aquí LitoJL en un nuevo vídeo de Minecraft. Y estoy aquí con Picas. ¡Hola! Y bueno, como viste en el episodio anterior, la verdad es que nos costó bastante arrancar. O sea, personalmente me mataron como 10 veces. A mí un poquito más, creo. Pero bueno, conseguimos entrar en esta cueva y... Fuera de cámara lo que hemos hecho es conseguir un poco de material, básicamente de piedra y carbón. Hemos estado cocinando algo de comida que conseguimos antes. Que te he dado un poquito, por cierto, que he cogido ya a del horno. Y estamos ahora buscando alguna mina. De eso, mirad el agujero que hemos cavado ya. Y vamos a seguir. Pues sí. A ver si podemos encontrar algunos minerales nuevos y lo enseñamos de camino. Sí, porque la verdad es que hay bastantes minerales nuevos y... ¡Oh, mira! ¡Ha hablado de minerales nuevos! Me he encontrado aquí un mineral un poco homosexual, ¿sí? Vamos a picarlo. A ver si se puede picar con este pico de piedra. Ah, pues sí. Y esto que lo que es. Oh, lo he hecho yo, creo. Ah, pues dime que lo que es. Amethyst. Amethyst. Pues para algo verdad. Y aquí hay otro tipo de... De eso. Pero que no sé lo que es. La verdad es que se hacen bloques de amethyst, pero no sé para qué más. A ver, voy a mirar en... En el de esto. Toma, píllalo. Amethyst. Pues mira, pues se pueden hacer espadas y armaduras y cosas que brillan. Eh, 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 oro. No, oro no. ¿Esto qué es, tío? A ver. Es una mena. Uy, aquí hay otro... Otro boque raro. Pirite. ¿Y esto qué es lo que es? Esto tiene pinta de que con el... No, esto con el pico de piedra no se puede... No. No se va a poder. He encontrado pirite, que tampoco sé para qué es. Ya... Pues con esto... Encontraremos la forma. De hecho, si alguno estáis viendo este vídeo, dejadlo en los comentarios. ¿Para qué sirve este tipo de minerales? Pues sí, porque nosotros... Mucha idea, lo que es mucha idea, poca. ¿Poca ninguna, vaya? Sí, básicamente. Vale, perfecto. Esto por aquí. A ver si encontramos alguna mina por aquí. Sí, a lo suyo, la verdad. Y podemos encontrar... Al menos algo también de hierro. A ver. Pues parece que con lo que hemos encontrado con el amethyst se pueden hacer bloques de amethyst. Pero de ahí no se saca más nada. Así que... No sé muy bien cómo va la cosa. Lo mismo hay que quemarlo o algo. Ni idea, ni idea. Ni idea. Ya encontraremos la... Eh, mira, aquí hay hierro. ¿Hierro? Pues mira, pues... Eso es bueno. Porque tantos horas raros, tampoco es que sea demasiado bueno eso. Vale, esto por aquí. ¡El hierro, el hierro! A ver. No tengo el inventario lleno. Vale, esto fuera. Esto fuera. Fuera, fuera, fuera. Mira, aquí he encontrado yo un olorón también. A ver cuál es. A ver si lo puedo pegar con... No, no lo puedo pegar con el pico de piedra. Lo mismo con el hierro cuando te lo hagas tú, sí. A ver. Pero es rarrete. Voy a poner una entrosilla. Voy a dejar aquí, más o menos, para que lo puedas picar ahora. Voy a subir porque me he quedado sin pico. Y voy a poner a cocinar la... El hierro. El hierro y hacer un par de picos más de piedra. Pues sí. Para seguir. Por lo menos... Pero para hacer un pico de hierro, sí hay, ¿no? Sí. Ah, bueno, pues entonces... De eso hay para hacer dos. Ah, pues hacemos dos. Aquí ha encontrado un hierro. Mira, perfecto. Pues ahora subo yo y dejo todo el hierro que hay aquí. Vale, estoy por aquí. Y subo. Lo que estamos un poco escasos de palos. Pues sí. Ya parece que se está amaneciendo un poco. Porque antes, mirad, y estaba... Estaba ya... La luna arriba. Así que sí, subo y cojo un poco de madera y me meto en el boquete esto otra vez. Esto fuera. A ver. Yeah. Anda, mira, un cerebro de zombie. Vale, vamos a seguir abajo que... Creo que hay una mina, tío, porque yo estoy cruzando mobs. Puede ser que daña, puede ser que daña. Voy a... Y de eso lo estoy cruzando aquí, tío. A ver, vamos a pegar en esta dirección. Madre mía, un creeper ha entrado aquí. Fuera. Diesel. No explotes aquí, eh. Que te infla palo. A ver. ¿Qué va? Aún es de noche, vamos. Estoy cruzando, tío. A lo mejor es fuera, ¿sabes? Puede ser. Mala idea esta de salir por ahí. ¡Oh! Mira, me quieren infla... Ah, pero lo contabais que ahora tengo una espada, ¿no? Pequeño bastardete. El que me está matando. Uh, uh, ¿esto qué es? Eh, eh, eh. Mira, 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 eh. Ha entrado aquí un bicho raro, elito. Ah, no, coño. Ha entrado un bicho muy raro. Lo he matado. Y me ha dado... Cosas de... De slimeball y magma cream. Era un bicho como del pantano, así. Muy raro. Mira, aquí hay más carbón. Me he coge hierro. Lo malo es que solamente tengo un palo. Sí, ahora cuando se haga de día vamos a coger madera, porque... Pues sí. La verdad es que tenemos bastante poca. Yo tengo algunos palos, ¿eh? Yo he cogido todo el hierro de los hornos. Pues, mira. Te voy a dar hierro y te haces un pico. A ver. O dame un palito. Toma, te doy los palos y... Y ve haciéndolo. Toma, este te dejo... Está metido por aquí, creo, ¿no? Sí. Vale. Voy para allá. No estoy dando vueltas, yo. Madre mía. Vale. Esto por aquí, perfecto. Contra los hombres lobos dijimos que era más eficaz hacerse un arma de... De oro, ¿no? Sí, de oro. Porque así le quitamos más, sí. Porque... Aunque tenga espada de diamante, lo que le quita es uno de vida. O sea que va a estar entre seto, por así decirlo, vaya. Pues sí. Está muy duro. A ver, te voy a dar un pico de esto de hierro. Intenta picar el mineral este que encontramos antes. A ver. Toma, ahí lo tienes. Claro, tengo el inventario lleno, tío. Vale, esto es fuera. Tira piedra o algo. Yo intento picar el que hay aquí. Si se puede. Mira, pues... Aquí hay orthoclase. Orthoclase. O orthoclase. Depende de que tú ya lo quieras, le di. Eh, estoy usando lava, tío. Por aquí tiene que haber una mina, pero... No te caigas, por favor, eh. A ver... Aquí veo un carboncillo raro. Y esto es... Onix. He encontrado el Onix. Eso se han par más nuevas, supongo. Sí, creo que sí, eh. Es porque no puedo poner esto aquí, tío. Esto que lo que es. Y esto es... Saphire, vamos. Estoy ahora mismo... En el dólar, metido. ¿Y esto qué es? A ver. Y Mystic Topaz. Todo eso, más adelante, nos va a servir... Para craftearnos más nuevas y poder enfrentarnos a los enemigos. Porque ahora mismo, la verdad es que no... Como que no podemos, vamos. Nos infran la cara de una manera estrepitosa. Y lo peor es que eso no son bosses. Son bichos que hay por ahí y ya está. Pero después, aparte, están los bosses que... Eso sí que tienen que estar duros. Sí. Eh, mira, 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 mira. Voy, 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 voy. ¡Ostras! Mira que hay materiales extraños, tío. A ver. Uh, cuidado con la lava. Cuidado, cuidado. Cuidado con el fuego. Cuidado. Cuidado que quema, ¿sabes? Con el fuego. Mira, 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 ahí adelante, tío. Aquí hay redstone. Mira, y aquí hay me hierro, tío. Cuidado con pica para abajo. Mira, quema. Tú, atrinca, ¿eh? Que esto hay que llevárselo todo para arriba después. Espérate, espérate. A ver, espada de madera. Fuera, fuera. A ver, redstone. Bola de slime. Las bolas de slime, coger todas las que pueda. Tengo, tengo aquí. Esto es fuera. Esto no... ¿Y esto para qué, tío? El bambú. Uh, cuidado que esté cruzando como un esqueleto quemándose. Sí. Efectivamente, tío. Cuidado que te van a tirar un pedazo de flecha en la cara. Que te vas a quedar... Que no sé ni dónde estaba metido. A ver... A ver... El dirt fuera, tío. También los huevos. Esto no puede servir. Esto fuera. Mira, mira. Entra con otro lado, entra con otro lado. Esto que... Aquí hay un goberlobo que debiéramos de matarlo. Deberíamos de matarlo. Sí, sí, matarlo, matarlo porque... Ahora que es un poquito normal. Toma, ¿cómo que no? Stop, stop. Y dice... Me intenta picar esto con el pico de hierro, a ver. Si me da algo. Pues sí. Pues esto es... Mystic Topas también. ¿Y esto qué, tío? Pues hay dos tipos de Mystic Topas, eh. Cobble Slates. Bien metido por aquí, a ver. Es como piedra negra, tío. Bueno, yo lo voy a coger. Pues bien hace. Vale, hay un montón, eh. Voy a tapar la lava, eh. Creo. Por lo menos... Una mayoría. A ver. Oye, ¿y si nos hacemos la casa provisional aquí, tío? O sea, ¿en la zona de arriba? Pues deberíamos. Y en la zona de arriba yo diría que incluso en la zona de abajo. Porque en la zona de arriba de noche vamos a tener un poco... Sí, podemos ampliar la zona de arriba. Y venir aquí a la mina a explorar. Pues sí, porque parece que... Al principio parece que no había nada. La verdad es que tenemos pensamiento de... De irnos de aquí. A empezar el episodio. Porque no había nada de interesante. Esperamos un poquillo y no había nada. Sí, pero mira. No hemos encontrado esto. A ver, voy a picar esto. A ver qué hay. Esto es... Tormalín. Pues mira. Y esto, tío, que parece... Esto no se puede picar con esto. Pues tan malino será. Esto no se puede picar. Sí, sí. Es como diamantes, ¿no? Sí, es Mystic Topaz. Y esto también es un mineral raro. Bueno, pues hay bastante, ¿eh? Pues sí. Yo creo que ahora... Mira, aquí hay otro mineral extraño, ¿eh? Pues me voy a poner a mirar qué se hace con estas cosas. Onyx. A ver si podemos hacer algo... Voy a ponerme aquí. Voy a poner un par de antorsillas. Por el que dirán. A ver, a ver, a ver. Deberíamos por esa hora que es de día de subir y empezar a coger un poco de comida. Sí, es cierto, es cierto. Y... Madera. Venga, vamos. Yo creo que... Vamos a coger madera. Y vamos a hacer un cofre, que no. Sí, deberíamos. Venga, venga, venga. Y aquí vamos a... Con toda la piedra que tenemos vamos a poner una escalera, porque esto es un... Pues sí. Podemos ponerla... Mierda, mierda. Una rata. Podemos ponerla aquí abajo, que hay una base así bastante bonita. Aquí abajillo. Voy a acondicionar la zona yo mientras, ¿vale? Está lloviendo. A ver, tengo bastante... ¡Ey, esto qué es! ¡Que me está lanzando un rayo, tío! ¡Que me mate, me mate, me mate! Madre mía, que no te mate, grito. No te mate, eh. Sí, me mata, me mata, me mata, eh. Que te reporto, eh. ¡Guau, chavala! Medio corazón. A ver, voy a dejar esto aquí. ¿Pero eso qué, tío? ¡Ulo, lo, 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 lo! Voy para allá, porque... Que me ha lanzado un rayo ahí extraño, tío. ¿Cómo voy para allá? No sé llegar, no sé subir, soy inútil. Madre mía. Por aquí. Voy, eh. Con mi espada de piedra. O sea, lo que estás viendo ahí arriba es como... No sé lo que es, tío. No sé lo que es, básicamente. ¿Es verde? Sí. Verde, negro, tiene colores de... Mira, mira, mira. Es como un escorpión, pero lanza un rayo, tío. Vamos a reventarles la cabeza. Me cago. Tiene poca vida, la verdad, pero yo es que... Ve a por él, ve a por él. ¡Dame fuerzas! ¡Pegaso, hazme fuerzas, Pegaso! Cuidado que te lanzo un rayo, eh. ¡Majito! Tiene poca vida. Está a tope, está a tope. Lo he matado, lo he matado. Lo he matado, pero me va a matar, vamos. Lo he matado, pero me va a matar. Si estás envenenado, te quedas a medio corazón. Sí. No, ya estoy, ya estoy. Uy, mira, se te plantó ahí una cosa. Tengo aquí... A ver. ¿Qué te ha dado? Me ha dado ojo de araña se ha fermentado y ojo de araña. Me muera una araña mutante ahí muy rara. No sé si salir. Yo creo que sí, ¿no? Yo voy a salir, pero voy a coger... Tú coge piedra. Y cama, tío. Y cama, tío. Yo es que estoy sin espacio. Voy a tirar aquí un par de estas de... Aquí tampoco, tío. Toma, voy a tirar aquí algo. Sí, yo he tirado ahí piedra. Voy a coger... Voy a coger madera, voy a coger madera. Voy a hacer eso. Todo lo que pueda. Venga, 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 venga. Vamos a progresar, tío. Aquí hay otro, tío, ya. Es que aquí hay gente... Las ovejas. Cógelas y matas. Es que hay un elf oscuro de estos. Y me ha inflado la cara. Y mira lo que tienes al lado. Guau, chaval, hay cocodrilos, eh. Al lado tiene dos sirenas con arco. Y me están tirando fresas. Es que no, tío. Es que no se puede salir de aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué? Venga, 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 venga. Uf, que he escuchado ya ahí muy raro. Aquí hay otro bicho. Aquí hay un bicho. Mira, mira, aquí hay más ovejas. Venga, vamos. Lana, lana, venga a mí. Vale, perfecto. Mira, mira, aquí hay más. Tengo una más que 12 de madera. Pero bueno, pon cofre ahí. Yo tengo bastante madera. Pero voy a matar a estos cerdos. Que esto es comida, tío. Está interesante. Todas las vallas y esto, cógelas, que nos puede venir bien, eh. Sí, sí, está claro. Tengo monedas de oro y monedas de plata. Supongo que será para comerciar con los... Sí, creo que eso es para comerciar con los aldeanos. Del mod de... No sé cómo se llama, la verdad. Como lo vamos a dejar en... En la descripción me van a dejar todos los mods. Pues que lo mire, pues que lo mire. Claro. Tu comida así, inestrange, es como que no tienes, ¿no? Sí, tengo bastante comida aquí ya. Pero sin cocinar. Ahora, cuando vuelva... Es que estoy a un corazón, vamos. Voy a escoger... Pues vuelve, vuelve a la cueva. Y ve haciendo la... Los cofres y tal, porque la verdad es que lo vamos a necesitar. Claro, pero es que no tengo madera. Mira, aquí he encontrado... Cuántos visites. Venga, 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 venga. O sea, estoy siendo súper, súper productivo, ¿eh? Te lo digo ya. O sea, cuando llegue, cuando llegue, vas a decir... Pero bueno, andas ido. Tu grado de eficiencia está por encima de los límites, ¿no? De los límites sobre humanos, vaya. Aquí hay un licho que me hace. ¿Qué te parece? Aquí hay un dragón de Komodo. Este me mata, este me mata, Lito. Este me mata. Estoy jodido. Y aquí hay un elfoscuro de la mierda. Me mata también. A ver. Madre mía, madre mía. O sea, corre picas, por Dios, por tu vida. Run for your life. Motherfucker. Para adentro, para el boquete. Tapa eso con lo que sea. Y ahí... O sea, fox, ¿cómo se dice? Zorro. Zorros. Vamos a meter aquí esta comida. Vale, creo que sobrevivo, ¿eh? Creo que sobrevivo. Lo que no tengo es madera. Estoy, estoy en camino ya. Voy a matar a este cerdo. Venga, 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 venga. Vamos. Mira, hay un par de ellos más que me coge de camino. Vale, perfecto. Tengo para hacernos camas, ¿eh? Bueno, yo sí... Sí, yo también tengo aquí... Bueno, tengo uno de lana. Estoy especial. Vale, 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 vale. Bueno, mientras que tú vienes, yo me voy a poner a mirar a ver qué hacen estas cosas que tenemos aquí nuevas. Sí, porque la verdad es que no me va a hacer falta saberlo. Por ejemplo, el de Mystic Topaz. ¡Oh, chaval! No, 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 no. ¿Esto qué es? Fuera, 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 fuera. Me están siguiendo como unos alienígenas, tío. ¿Esto qué es? Venga, muere. Venga, perfecto. Esto es fuera. A ver. Vale, estoy aquí al lado. Vale, es que esto no me dice el cápter. ¿Esto qué es? ¿Qué tiene? Es una sirena, tío, que me está lanzando flechas. ¡Ayúdeme! ¿Cómo te ayudo? ¡Fuerza, poder! Venga, para adentro. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a poner aquí un marcador, porque vamos a poner... Esto es una cuevicasa. Una cuevicasa, de toda la vida, vamos. Mira, con la tormalilla se pueden hacer cosas. Voy a hacerme un algo. Voy a hacerme un... Un algo. Un algo, sí. A ver, vamos a cerrar aquí ya. Aquí. Vale. Esto deberíamos acondicionarlo un poco. Voy a hacerme un casco de turbali, verás que guapo voy a estar. Vaya cosa fea. Oh, pues protege bien, no protege mal. A ver, esto. Vale, tengo dos cofres. El problema es que tenemos demasiados minerales, entonces... A ver, voy a poner esto a cocinar. Mira, aquí hay 11 chuletas, ¿vale? Sí. A ver, a ver. Mira, aquí podemos... Por ejemplo, en el cofre pequeño. Podemos poner los minerales que no conocemos, por así decirlo. Por ejemplo. Esto. Emerald chart. No se lo ve. Raspberry. Y aquí... A ver. Esto sí no hay. Aquí no, los raros, ¿no? Pues ahí va. Los raros aquí en el pequeño. Aquí... A ver, voy a coger el orto clase ese, a ver si se puede craftear algo directamente, ¿o, eh? Yo tengo 33 suleta de cerdo. O sea que... Deberíamos hacer otro, ¿no? Uy. Mira, si ponemos el orto clase este en el medio, nos sale una gemdust. ¿Qué suena? Ah, sí. Eso leí yo que era para hacer un portal a otra dimensión, ¿eh? Ah, mira, y con un palo y un orto clase tenemos 64 antosas de esta. Yo creo que es worth it, ¿no? Eh... Camino real, ¿eh? El orto clase. Lo he pillado yo todo. Mira, lo dejo ahí. Mira, te he puesto ahí 32 antosas. Es que así ahorramos muchísima madera, tío. Vale, a ver. Nos podríamos hacer también unas mochilas con cuero, pero no tengo suficiente. Tengo cuatro solo. Bueno, pues vamos a dejar aquí todo esto. Mientras que eso está ahí funcionando... Madre mía, que hay un montón de suletillas, ¿eh? A ver. Si eso está ahí funcionando, yo mientras voy abajo voy a seguir picando los pocos minerales más. Y podemos poner los cofres debajo o los dejamos aquí arriba. Yo haría la casa aquí, la verdad. Vale, bueno, yo... De eso voy a ir acondicionando yo esta zona, venga. Vale, yo voy yendo abajo a mina. Bueno, voy a dejar cosas en algún... En algún baúl. No hay ningún baúl categorizado como mierda. Vamos a dejar ahí todas las cosas. De momento... Podríamos dejarlo todo ahí. La verdad, porque... Vamos a bajar a la mina. Mira, aquí hay más. Voy a dejar aquí unas cuantas cosas ya después de los norderos. Porque si no es que... Venga, que da más vueltas. No, mira, ha encontrado ahí un poquillo de hierro. Él es un afortunado, ¿eh? De la vida. Vale, 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 vale. Vamos a bajar, pues mira, a ver. Algo encontraremos. Ok. ¿Esto se puede picar? No. Perfecto, comemos un poco. Vale. Por aquí era, sí. Sí. Bueno, carbón. Como que también va a hacer falta. Sí. De hecho lo he encontrado aquí ahora mismo. Esto se va a romper en breve también, pero bueno. Vaya por Dios. Voy a intentar coger ese mineral que hay ahí. Que lo mismo me quemo. ¿Quién sabe? Minería de... De riesgo. Uy. Ahora vamos por aquí una antorcha. Vale. Y esto es... Ah, el topacio ese. Pues algo se tiene que poder hacer, porque hay un montón de cosas que... Con todos los minerales que hemos cogido se pueden hacer herramientas y armaduras. Pero no sé todavía yo muy bien cómo se hacen. Sí. Ya cuando vayamos, conforme vayamos avanzando, pues... Lo iremos descubriendo. Pues sí. De todas formas, como di en el episodio anterior... Anterior. ¿Sabes? Soy cubano ahora. Mira, lo mismo. Podéis dejarlo en los comentarios. Para que sirven los distintos tipos de materiales. Porque la verdad es que estamos un poco perdidos en ese aspecto. Pues sí. Pero... Así, una ayudita así para los pobres, como el que no quiere la cosa. Que es triste de pedir. Pero más triste es de robar. Así... Que ayudenos. A ver, esto por aquí. Pues esto es alumbra, ¿eh? Sí. Las torcillas estas, sí. Van bien. Alumbra más que las normales, no. Igual, ¿no? Por lo menos, igual. Estas cosas que las estoy partiendo... ¿Por qué no me dais nada? Ah, bueno, sí, sí me han dado. Y esto es Onix, creo que era. El Onix, el Onix... Bueno, no, eso lo vamos a dejar ahí. Y el Onix hace esto. Y los usos de el Onix... ¿A qué me queda? Le para mirar los usos. A la U. A la U. Terron Crystal. Onix Block. Uh... Uh, se hacen armas muy... Ya tú sabes. ¿Ya tú sabes? Armas muy bravidas, ¿eh? ¿Por qué uso para esto? Vamos, que sí, que sí. Que se pueden hacer cosas interesantes con todos los Ores nuevos. Carbón que estoy cogiendo, eso es seguro. Mira, el carbón va a hacer falta. Pues voy a coger todo lo que pueda. Voy a pillar todos los recursos que vea por aquí... Que merezcan la pena pillar. Y... Seguimos con el siguiente vídeo, ¿no? Pues sí. Pues nada. Hasta luego. Hasta ahora. Hasta luego.